Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 6 al 11. ¡Gloria a ti, Señor! Un sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acosarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada, ¡Levántate y ponte ahí en medio! El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo, Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre, Extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de ti. Hoy, queridos hermanos, la palabra de Dios nos invita a ser humanos, a ser verdaderos cristianos, a no plantearnos, ¿qué hago hoy? ¿el bien o el mal? No, nuestra elección siempre puede estar allí en el bien. No hay necesidad de tener que debatirnos entre elegir el bien o el mal. Sin embargo, vivimos en una sociedad que olímpicamente opta por el mal. Recibir al ser humano al estilo de Dios. Fíjense en que este paralítico del que nos habla el Evangelio era recibido por todos como un enfermo. ¡Qué lástima! Pero era lo único que sentían. ¡Lástima! No hacían nada más por él. Y en sábado no estaban dispuestos a hacer el bien. ¡Qué triste! Jesús recorre con su mirada los ojos de todos, dice el texto. ¿Cómo habría sido esa expresión del Señor? Ese rostro. Si Jesús recorriera con su mirada la nuestra, ¿cuál sería la expresión en su rostro? De satisfacción, de amor, de alegría o de decepción, de desilusión. Porque pudiendo hacer el bien, no lo hicimos. Jesús hoy cura a este enfermo no para enfurecer. ¡Qué triste que los escribas y fariseos no se alegraron! Se enfurecieron. Era tanta su soberbia que lo único que pensaban era cómo hacerle daño al Señor. Y tú y yo, ¿cómo estamos en esa disposición a servir? ¿Nos enojamos? ¿Somos parte de la solución? ¿O seguimos siendo parte del conflicto? Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.